Chicos, el día de hoy no pueden ver mi cara, porque yo lo... no pueden ver mi cara Esto solo es un mensajito, que... ay, estoy mal En el video de los 20 suscriptores, mi último video, que subí Este... por la música no se escuchó lo que dije, si tenías buen oído podías escuchar lo que he dicho, pero no Bueno, algunos tienen buen oído Bueno, y pues, quería decirles que como tenemos ya 20 suscriptores en el canal Me pueden dejar en los comentarios preguntas y retos Y yo voy a contestar sus preguntas y cumplir sus retos Ya, y voy a... voy a preguntar y todo Y voy a responder Y nada más, solo les quería decir eso Y que se suscriban a mis canales Ah, sí, tengo otro canal y les voy a dejar el link en la descripción de este video Bueno, de este audio, porque no me gusta mi cara Entonces, suscríbanse, miren mis videos, sé que les van a sacar una sonrisa en su día gris Así de algunos estáis Bueno, solo les pido que se suscriban y le den me gusta a mis videos Chao